Mi nombre es Raúl Gamero. Hice el curso de analistas de datos con Google y pues me ha venido bastante bien porque he conseguido un empleo con relación a la tecnología. Soy Alicia, Alicia Santoyo. He estudiado el curso de UX Design de Google con la FAD. Mi nombre es Ricardo y yo soy biólogo. En mi caso hice el curso de análisis de datos, igual que Raúl, y cuando lo terminé decidí empezar un máster en bioinformática y bioestadística. Yo soy Daniela Massini, soy programadora y con el programa comencé a estudiar análisis de datos, la especialización de Google. Y bueno, actualmente trabajo en una empresa de ciberseguridad. Decidí hacer un cambio de sector y siempre me había llamado la tecnología y la programación, así que me decidí por análisis de datos y muy contento, la verdad, del cambio de profesión. Claro, una tampoco se imagina que se va a ver envuelta profesionalmente hasta que se mete y encuentra que, bueno, que es un mundo apasionante. Pues pude acceder a una formación, o sea, una beca, algo que me ayudó realmente porque económicamente no podía, tenía el deseo, pero no podía pagarlo. Bueno, también llegó en un momento en el cual quizás no me lo podía permitir por estar en búsqueda de trabajo. Entonces, no tener los medios y tener un programa como este, en cual te puedan ayudar y dar los recursos, me vino súper bien y al final enriqueció este camino, este camino que yo quería seguir y también concretarlo. La verdad que la primera parte de la beca es realizar un curso, un curso que realmente no es como cualquier curso teórico, sino que te van enfocando hacia casos prácticos. Creo que la diferencia, aparte de que el curso es bastante bueno, bastante integral, la diferencia sin duda con otros cursos de los que yo he tenido conocimiento, de amigos, de compañeros, es el acompañamiento. Después de terminar un buen curso, que hayas podido tener reuniones con recruiters, que hayan ayudado tanto a mejorar el LinkedIn, a mejorar el currículum, que te hayan dado algunas directivas para ver por dónde actuar, por dónde continuar, eso es más concurso. A veces las oportunidades se te presentan y no tienes que dudar y solo tratar y creer que lo vas a lograr y volverlo a intentar, a pesar de que puedan haber fracasos en el camino. Ricardo, yo creo que podría también ofrecerse las especializaciones, como el segundo paso de los cursos, porque hay como un nivel 2 de, por ejemplo, análisis de datos, o imagino que en otros cursos también, y que quizás podría llegar a gente que tiene conocimientos muy básicos y quiere profundizar y necesita ya un nivel 2. Todo lo que tenga que ver con profundización en ciertos programas y tecnologías que se utilizan hoy y hay mucha demanda. Sí me gustaría que continuara esto. O sea, realmente creo que es bastante necesario. Y creo que realmente sí ayuda bastante a las personas. Y sí creo que va de acuerdo a la Agenda de Desarrollo Sostenible del 2030. Y por favor, que esto continúe para las siguientes generaciones de personas que también necesitan, como yo, como nosotros, han necesitado una formación tan buena en un momento tan trepidante laboral y tecnológicamente hablando. Que esto no pare porque el cambio que hacen los currículums, las vidas laborales, la gente tiene un peso. Gracias por ver el video.